En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de los Padres, de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación Llevarme al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Sineón Que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu fue al templo Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley Sineón lo tomó en sus brazos y alabando a Dios dijo Ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido Porque mis ojos han visto a la salvación que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados de lo que oían decir de él Sineón después de bendecirlos dijo María a la madre Este niño será causa de caída y de elevación Para muchos en Israel será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos Para cumplir con la ley de Israel al octavo día Llevaron al niño para presentarlo y consagrarlo al Señor Como todo judío varón debía presentarse por él la ofrenda estipulada en la ley Sin embargo lo más importante de aquel día Fue el encuentro con este anciano Sineón Que en lleno del Espíritu Santo profetiza Al ver cumplida, iluminado por el Espíritu Santo La esperanza de todo judío Ahora podría morir en paz Porque con sus propios ojos vio al Mesías, al Señor Que ese Espíritu también nos ayude a confesar la fe A ayudar a que otros se den cuenta que Cristo está a su lado Que Cristo también camina a su lado Ojalá que como Sineón podamos ser luz para los que están en tieblas Ayudando a reconocer aquel que es la luz sobre toda luz A Él que es el Sol de Justicia A Él que es el Alfa y el Omega Al niño Dios que nos ha nacido Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Quien está octava de la Navidad Te bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo